Y esta es una película que sí puede ver en nuestra cartelera. Spy, una divertida comedia en la que un analista de la CIA deja su trabajo para optar por una peligrosa misión. En este lugar, por cierto, estará presente la música Kids. Esas músicas que se bailan aquí en Chile hace unos 15 años. Y si de música se trata, tenemos que compartir información con ustedes sobre Arcadia. Un nuevo proyecto que integran Gustavo León y la actriz Fernanda Urrejola.